Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis por el título hoy os traigo la tercera parte de mis estanterías o más bien mi mangateca Os voy a dejar por ahí los otros dos vídeos que hice sobre mis estanterías por si queréis verlos Y no me enrollo más, yo os voy a enseñar los mangas que tengo aquí detrás de mí o algunos que están repartidos por otras partes de mi habitación Y por último, como ya dije en la introducción, aquí tenemos la estantería de manga, que bueno, las tengo divididas por varias partes Pero esta es la primera que os voy a enseñar, la que se suele ver muy poco porque está justo encima de mí en algunos vídeos, en un lado o en el otro Y bueno, con los mangas no tengo ningún orden específico porque intenté tenerlo en su momento pero ya es imposible Y un poco los tengo puestos pues donde caben porque tengo un problema ahora mismo con el espacio, con los mangas Voy a enseñaroslo ya, no va a ser igual que los anteriores Como podéis ver en este primer tramo de aquí tengo los 18 tomos de 25 que conforman la serie de Nisekoi de Naoshi Komi Aquí al lado tengo los 11 tomos que conforman la serie de Your Lie in April de Naoshi Arakawa Aquí tengo pequeñas historias de un tomo solamente, las dos de Kaori y Osaki La primera es Los dioses mienten Y la segunda es El príncipe del mar En este recuadro de aquí tengo los 9 tomos que conforman la serie de Kids on the Slope de Yuki Kodama Ligo con los 7 tomos que conforman la serie de Asylum Boys de Yusito Kyoima Aquí tengo dos de mis grandes obras Soyo de mi estantería La primera es la serie completa de Stroke Edge con sus 10 tomos por Yosaki Saka Otra que adoro que es Orange Que bueno, la tengo aquí con su cofre porque no sé dónde ponerlo y aquí cabe perfectamente Así que aquí se ha quedado Son los 5 tomos que la conforman Y por último en el último rectángulo de aquí tengo el tomo número 2 de La Magia de Hibiki Tengo el tomo único de Good Nightmare de Frederick Francis Es un gaijin, es decir un manga publicado por un extranjero Y además lo tengo firmado por el mangaka porque vino al salón del manga de Tenerife Y el otro tomo que tengo, tomo único, es Durmiendo entre Lobos de Nana Shiba Y por último en este estante tenemos los 12 tomos que conforman la serie de Cat Captor Sakura de las chicas de clan Y aquí arriba tengo el juego de las cartas de Klau Las de Klau, no las de Sakura O sea, con el símbolo de Klau Y bueno, están todas las cartas Las 53 Si no estoy equivocada La única carta que no viene en este juego de cartas de Sakura Es la de la película Que es la carta sellada Y aquí tengo pues la guía de cómo se leerían estas cartas Porque pueden servir para hacer tarot y demás Y bueno, se me olvidaba decir que para terminar en este estante Tengo estos dos box sets que los tuve que poner encima de los demás Porque no me cabían en ningún otro sitio El primero de aquí es el box set de Bakuman De Tsugumiyo by Takeshi Obata Del cual como veis tengo dentro 4 tomos Y en el otro tengo mi queridísimo Sailor Moon El otro box set es el de Naragami De Ada Chitoka Que hace poco que han empezado a salir los tomos Y dentro tengo los 3 primeros tomos de la serie Bueno, eso es todo lo que hay en este primer estante Y vamos a enseñaros dónde están los demás mangas que tengo Si visteis la parte anterior de mis estanterías Que era de los libros Sabéis que me salté un estante Y bueno, el estante que me salté era este Que es uno de los de la estantería blanca Que es la que más suele ser ver en los vídeos Y es porque ahí tengo muchísimos mangas Y nada, no me voy a liar más Y voy a empezar porque aquí sí que hay un montón de series Empezando por aquí tengo el tomo número 1 y 2 Detective Conan de Gosho Aoyama Esta nueva edición que sacó la historia del planeta La verdad es que Conan siempre me ha gustado Y quería tener por lo menos algún tomo de él Aquí tengo 5 de los 6 tomos que conforman la serie de Somos chicos de menta de Wataru Yoshizumi No tengo el tomo número 1 Que es el... Podría decirse que es el más importante Porque así sabes de qué va la historia Pero la editorial Planeta no lo ha reeditado Y estos me los conseguí todos a segunda mano Por 2,50 euros cada uno Así que... Y justo encima tengo el tomo número 1 Y el 3 de Nana De Aiyazawa Y me pasa un poco lo mismo que con el de abajo Y es que la editorial Planeta Comics No tiene reeditado el tomo 2 Y hay muchos tomos ya de Nana que no se encuentran He quitado los tomos de adelante para que pudieras ver Los 23 tomazos de Fruit Basket de Natsuki Takaya Aquí tengo los 16 tomos que conforman la serie de Eras Una vez dos otros de Yugi Obata Aquí tengo los 4 de 5 tomos que conforman la serie de Mi Vida con Shinjiro Yamamoto De Yoko Maki Es una serie que tengo incompleta por culpa de la editorial Ya que nunca sacó el tomo 5 Y nos quedó a la mitad Y aquí arriba están los 3 tomos que conforman la serie de Enamorada de Sakia Ikawa Aquí tengo los 2 tomos que conforman la serie de Ataque a los Titanes No Regrets Que es la historia del Capitán Levi Antes de los sucesos de Ataque a los Titanes También tengo esta cosita de aquí Que venía con el primero de los tomos Que bueno, es un prólogo, un pequeño prólogo Y una ficha de los personajes Aquí de abajo tengo los 5 primeros tomos de Aruji Susumiya De Gatsu Tsugano y Nagaru Tanigawa Encima tengo los 3 tomos que conforman la serie de Magi Madoka Magica De Magica Cuarta Encima tengo los 5 tomos que conforman la serie de Imadoki de Yuwatase El primer tomo de Magi, el laberinto de la magia De Shinobu Otaka Sigo con los 2 tomos que conforman la serie de Venga Déjate Querer De Nanashiba Los 6 primeros tomos de la serie de Ataque a los Titanes De Hajime Isayama Y por último aquí arriba tenemos el tomo número 1 de Naruto Que también es de la oferta esa que os digo de 2 euros Aquí tengo este tomo de aquí Que es Koino Kamisama de Naoshikomi Es un tomo recopilatorio de varias de las historias del autor de Nisekoi En el cual también se encuentra el prólogo de Nisekoi Al lado tengo El Jardín de las Palabras de Makoto Shinkai y Mitori Motohashi Aquí tengo los 4 tomos que conforman la serie de Nieve en Verano De Aruka Kawachi Y aquí tengo los 6 tomos que conforman la serie de Marmalade Boy En esta edición preciosísima de Planeta Comics Y aquí arriba tengo las primeras obras de mi mangaka favorito que es Inyo Asano La primera es Nijigahara Holograph La tengo en esta edición especial que venía con la cajita Y bueno, si lo sacamos está el precioso tomo Arriba tenemos los 2 tomos que conforman la serie de La Chica a la Orilla del Mar El primer tomo de This This Demon The Destruction Y estos han sido todos los mangas de este estante Y os voy a enseñar los últimos últimos que pocas veces se ven ¿Veis estos 2 cubículos de aquí arriba? Bueno, antes no tenían manga Tenían alguna figurita que otra y demás Pero con el poco espacio que tengo Pues al final acabaron aquí Bueno, aviso desde ya que esto va a ser un poco difícil de grabar Porque está encima de mi cama Y he tenido que subirme a la cama Y el tribo de la cama Y bueno, sí, esto se va a mover un poco Así que cuidado con las curvas Bueno, empiezo con esta serie de aquí Que como podéis ver son los 9 tomos Que conforman la edición Kansenban de Fusigi Yugi de Yuwatase Y aquí tengo al Super Makoto Me han explotado Tengo otro de mis mangas Soujo por excelencia Aoharaid O Aoharu Raid Aoharaido De Yosaki Saka Los tengo en su caja ¿Vale? Aquí La mierdicaja De Ibrea Y digo mierdicaja Porque A ver Que es de Cartón de cereales ¿Vale? No como las de Norma Que son más duras Pero bueno Están los 13 tomos Aquí Y para acabar este tramito Tengo aquí Una taza que me regaló una amiga Con mi nombre Y un montón de gatitos dibujados ¿Vale? Me lo regaló por navidad Lo dibujó ella todo Y también tengo Este calcetín de aquí Que me lo regaló otra amiga Que tenía una nota aquí Pero no está Se habrá Ah, está aquí dentro Es que susto Y como podéis ver Todo esto de aquí Son Marca páginas De mangas ¿Vale? O sea, de tomos manga 17 tomos Que conforman La serie de Lovecon De Ayana Kahara Esa es la primera Paldita esta de aquí Y vamos a pasar A la segunda Que está allí Bueno, esta es la segunda Estante De estas balditas De esta rectangular Y bueno Os voy a enseñar un poco Todo lo que tengo aquí Lo primero que tengo aquí El artwork de Sakura El número 1 Me faltaron los otros dos Pero bueno Tiene Muchos Muchos dibujos A color Y también Una parte O sea Un Una parte de la historia Contada aquí El libro de ilustraciones De Iyo Sakisaka De Aoharu Wright Y Estropech Que creo que no lo dije antes Pero Iyo Sakisaka Es una de Es mi mangaka Favorita femenina Tiene todo Lo de Estropech Y lo de Aoharu Wright Y tiene una historia Ahí en medio Claramente Lo siguiente que tenía Que tener al lado Es Mi obra por excelencia De Inyo Asano Que es Tolanin De Inyo Asano Publicado por Norma Editorial En esta pedazo De Kanzenban Están los 6 De los 13 tomos Que conforman La serie de Buenas noches Pum Pum De Inyo Asano Bueno aquí delante Que se está cayendo Todo el rato Tengo una figurita Que me regaló Mi amiga Hecha por ella La chapa Del número Del número 1 Que es De Daichi Sawamura De Haikyuu Que es mi personaje favorito Aquí delante tenemos A la preciosa Sakura Con Kero Aquí tengo otra figurita Hecha por mi amiga Que es De Bultos Que es mi personaje favorito De Verde Aventuras Aquí detrás A lo mejor hay gente Que no le interese esto Pero son los dos álbumes Que tengo De BTS Los dos discos El primero Que es The Most Beautiful Part In The Life Part 2 Con la postcard Que me tocó Que fue la grupal La edición Peach Y aquí tengo Young Forever En la edición Night Que también me tocó La grupal Este es Mi figura De Daichi Sawamura De Haikyuu El capitán del equipo Me encanta este personaje En serio Lo adoro Y bueno Lo tengo aquí Y bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y también Los otros De la serie Que he hecho De los libros Y mangas De mis estanterías Dale like Si os ha gustado Y comentadme Si tenéis Algunos de estos mangas Y si queréis Que de alguno Haga alguna reseña especial Recuerdo que tenéis Todas mis redes sociales Que están saliendo En la pantallita En la cajita de información Para que podáis seguirme Y estar al tanto De las novedades En la i Os dejaré Algún vídeo Que Respecto a los Mangas Que os he enseñado Y Nos vemos pronto En un próximo vídeo Añón ¡Gracias!